En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Con estas palabras inicia el Evangelio de Juan, refiriéndose a Jesús, como el artífice de toda la creación antes de venir a la tierra. No cabe duda que para muchas personas, la existencia de Cristo, es solo una cuestión de fe, no necesitamos pruebas de nada, solo creer, porque el mismo Jesús, ante la duda de algunos de sus discípulos después de su muerte, se les apareció confirmando así su resurrección. También les dijo, dichosos aquellos, que sin haber visto, han creído. Sin embargo, por absurdo que parezca, para algunas personas escépticas, Jesucristo no es nada más que un mito, un personaje fantasioso, Un invento creado por un grupo de supuestos discípulos fanáticos, para tratar de generar desorden, en una comunidad que estaba siendo oprimida, y sometida por un imperio, y que a toda costa estaban buscando un Mesías salvador, que los liberara del yugo romano. Y digo absurdo, porque no me imagino a Pedro, recibiendo toda clase de maltratos físicos, persecuciones, y siendo crucificado al revés, a causa de un engaño, o por predicar a un Mesías, producto de su imaginación fantasiosa. Tampoco a Pablo y muchos otros que entregaron su vida, lo dejaron todo, fueron perseguidos, torturados, y tuvieron toda clase de muertes horrendas, solo para encubrir a un supuesto salvador del mundo que nunca existió. ¿Acaso tiene esto algún sentido? Algunos de mis vídeos han recibido comentarios como este. Personaje que cuya existencia por cierto, no ha sido probada históricamente, y en cuanto a los llamados evangelios, no son ni siquiera de fiar. Otros dicen que Jesucristo no es nada más que un invento mitológico para crear una religión falsa, o que la Biblia es un libro de fantasías. Bien, vamos a presentarles a estas personas, las pruebas desde el punto de vista histórico y científico de la existencia de Cristo. Ahora bien, si eres cristiano, sin importar tu religión, este vídeo te ayudará a fortalecer tu fe, y si no lo eres, creo que puede ser muy educativo, y te puede dejar sembrada la semilla de la curiosidad, para que por tu cuenta, puedas investigar más a fondo sobre este tema, y comparar lo que se menciona en este vídeo, con los evangelios escritos en la Biblia. Alguna vez, Jesús realizó esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente, que soy yo? Algunos de ellos le contestaron, unos dicen que eres un gran profeta, otros que eres la resurrección de Juan el Bautista, pero solo el apóstol Pedro, se atrevió a decirle a Jesús, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas estas opiniones y teorías sobre la persona de Jesús, siguieron incluso después de su muerte, hasta llegar a nuestros días. Por ejemplo, se ha afirmado que Jesús era un mago, en otras ocasiones un revolucionario, incluso se postula que Jesús nunca existió, que la mayoría de los lugares, personajes e historias del Nuevo Testamento fueron un gran invento. Sin embargo, la ciencia está logrando esclarecer la historicidad de Jesús, en los últimos años, muchos de los personajes y lugares de la pasión descritos en los evangelios, se han podido constatar. También se han podido identificar como históricas, las poblaciones, sinagogas, y otros sitios donde estuvo Jesucristo. Para confirmar la historicidad de un personaje antiguo, algunos estudiosos proponen un proceso que es muy parecido a un juicio. Un primer paso es examinar a los testigos de un evento, la credibilidad de los testigos, interpretar la evidencia, y llegar a un veredicto. Finalmente, determinar cuál explicación es la mejor, y cuáles son sus implicaciones. En el caso de Jesucristo, al no haber testigos vivos, hay que recurrir a documentos históricos, y a evidencia arqueológica. Fundamentalmente, una de las fuentes principales sobre su vida son los cuatro evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas, y San Juan, escritos de 30 a 70 años después de su muerte, sin embargo, también tenemos literatura escrita por los cristianos primitivos, que no hacen parte del canon bíblico, y nos muestran el pensamiento, la espiritualidad y las ideas que tenía de Jesús aquella comunidad primitiva de seguidores de Cristo. Pero existen otras fuentes, fuera de la Biblia, y de textos escritos por comunidades cristianas, que atestiguan la existencia de Cristo. Antes de continuar, hagamos que este vídeo llegue a muchas personas, así que no dudes en escribir tus comentarios para saber qué opinas sobre este tema, tu aporte es muy importante para nosotros. También te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones, y darle un maravilloso me gusta a este vídeo. Jesús vivió una muerte pública y trágica, que cambió el rumbo de la historia. Esto nos deja varias referencias de Jesús, y el impacto que tuvo en el mundo de su época en la historia secular. Echemos un vistazo a dos grandes historiadores de la época, que no fueron cristianos y tampoco tuvieron nada que ver con la comunidad cristiana naciente. Uno de ellos, el historiador y gobernador romano Tácito, hizo una referencia interesante a Jesús, al describir cómo Nerón martirizó a cristianos del siglo I en el año 65, utilizándolos como chivos expiatorios del gran incendio en la capital de Roma, porque existía la sospecha, de que el propio emperador había provocado tal incendio. Aquí está lo que dejó por escrito en el año 112 d.C. Nerón castigó con las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaba cristianos. El que les daba este nombre era uno que apodaban Cristo. Él había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta funesta superstición, reprimida por el momento, volvía a extenderse no solo por Judea, lugar de origen de este mal, sino también por la ciudad de Roma. Lo interesante de esta afirmación es que Tácito corrobora que Jesús fue, primero, una persona histórica, segundo, ejecutado por Poncio Pilato, tercero, en el año 65 d.C., el tiempo en que Nerón gobernaba Roma, la fe cristiana se había extendido por todo el Mediterráneo, desde Judea hasta Roma, con una intensidad tal que el emperador de Roma sentía que debía intervenir. Observen también que Cornelio Tácito dice estas cosas como un testigo hostil y en contra de los cristianos, ya que considera el movimiento que Jesús comenzó como una perversa superstición. Otra fuente importante es la obra de Flavio Josefo, un historiador que nació en Jerusalén entre el año 37 o 38 de nuestra era. Estuvo involucrado en la revuelta judía del año 66, luego se hizo ciudadano romano, y en el año 93, completó su obra literaria Antigüedades judaicas. Ahí menciona a Jesucristo en el siguiente pasaje. Había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal, que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a parecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Existen muchos otros escritos no cristianos, que mencionan a Jesucristo, sumando la evidencia de su existencia. Entre ellos, están los textos de Plinio el Joven. Entretanto, esta es la norma que he seguido, para con aquellos que hasta mí, han sido traídos como cristianos. A ellos mismos les pregunté si eran o no cristianos. A quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda, y una tercera vez, con la amenaza de suplicio, ordené que se ejecutara a los que perseveraban. Yo no dudaba, en efecto, de que, al margen de lo que confesaran, debía castigarse la pertinacia y la obstinación cerrada. Aseguraban, asimismo, que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado, antes del amanecer, cantar entre ellos, de manera alterna, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento, no a delinquir, sino a no robar, ni cometer pillajes, ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito, cuando se les reclamara. La arqueología moderna, también ha aportado muchos elementos, a la comprobación de Jesús como personaje histórico. El doctor Titus Kennedy, autor del libro, Excavando la evidencia de Jesús, hace una interesante descripción, de los artefactos arqueológicos relacionados con la vida de Jesús. Empezando por el nacimiento de Jesús, la arqueología descubre una piedra con inscripciones, que hablan de un censo general, ordenado por César Augusto, comprobando la autenticidad del relato de San Lucas, cuando narra los sucesos relacionados con el nacimiento de Jesús. Su nacimiento sucedió durante el reinado de Herodes el Grande, una persona sumamente obsesionada con el poder político, siempre observando lo que hacían sus rivales. Este celo lo llevó a cometer varias atrocidades, inclusive llegó a matar a tres de sus propios hijos, como consecuencia de la sospecha que le querían quitar el poderío. Así, no es difícil creer que haya mandado matar a varios niños en Belén, buscando evitar la existencia de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, los evangelios mencionan varios milagros, y los sitios donde estos ocurrieron. El trabajo arqueológico ha permitido corroborar la existencia de algunos de esos sitios. Por ejemplo, se han descubierto la piscina de Siloé, donde Jesús curó a un ciego de nacimiento, y la de Betesda con sus cinco pórticos, donde Jesús curó a un paralítico. Ambas, mencionadas en el Evangelio de Juan. Uno de los sucesos más importantes en la vida de Jesús tiene que ver con su pasión. La existencia de las personas allí mencionadas también se ha confirmado por la literatura histórica y por la arqueología. Un ejemplo es Anás, el sumo sacerdote mencionado en el Evangelio de San Juan. Él es mencionado por Josefo como sumo sacerdote, y además, indica que su tumba se encontraba fuera de la muralla del Antiguo Jerusalén, y justo fue ahí donde encontraron una tumba muy ornamentada con el nombre de Anás. En cuanto a Caifás, existe aún más información. Además de lo que menciona Josefo en su libro, en 1990 se encontró su tumba justo fuera de la muralla del Antiguo Jerusalén. En la tumba había varios osarios, y uno de los más elaborados tenía el nombre de José, hijo de Caifás. Dentro, había una moneda del año 43 de Herodes Agripa. Los huesos que ahí se encontraron eran de un hombre de 67 años aproximadamente. En cuanto a la existencia de Poncio Pilato, además de ser mencionado por Flavio Josefo y otros, la arqueología hizo un importante descubrimiento, cuando, en 1962, un equipo italiano hacía excavaciones en el Teatro de Cesarea de Filipo. Allí encontraron una piedra, con una inscripción en latín que menciona, que Poncio Pilato dedica el teatro al emperador Tiberio. Más tarde se descubrió un anillo con su nombre que se utilizaba para sellar sus cartas, no dejando dudas sobre la existencia del procurador romano. Herodes Antipas, o Herodes el Tetrarca, también es mencionado en la obra de Josefo, pero además, existen varias monedas con su nombre, y la arqueología ha podido atestiguar la existencia de varias edificaciones mandadas a construir por él. De acuerdo con todos estos hallazgos y evidencias históricas por fuera de la Biblia, podemos concluir que la muerte de Cristo fue un evento conocido y documentado, además que hay pruebas de la existencia de los personajes que participaron de la pasión de Jesús. También se evidencia algunos sitios importantes descritos en los evangelios, donde Jesús realizó milagros y sanaciones. Ahora bien, pensemos en la resurrección de Cristo, este que es el pilar más grande de la fe cristiana, pues nos cuenta la derrota de Jesús sobre la muerte y la promesa de resurrección y vida eterna. ¿Cómo se puede probar que Jesús resucitó? Sobre esto, tenemos estas dos únicas posibilidades, la primera, que la tumba tuviera el cuerpo de Cristo muerto, o la segunda posibilidad, que la mañana del domingo la tumba estuviera vacía. Si el cuerpo estuviera en la tumba, las autoridades tanto judías como romanas, simplemente le hubieran mostrado el cuerpo sin vida al pueblo, y se habría acabado el movimiento mesiánico, porque los discípulos hubieran quedado desacreditados por completo. Así se hubieran ahorrado mucho tiempo, esfuerzo, dinero y recursos militares, en persecución y torturas, al iniciado movimiento cristiano. Ahora, supongamos que estos discípulos, luego de estar escondidos por el horror de saber que habían asesinado a su maestro, se hubieran organizado para robar el cuerpo de Jesús, y así engañar al mundo. Primero, debían derrotar o burlar a la guardia romana, luego romper el sello, desplazando la enorme roca de más de una tonelada. Y por último, llevarse el cuerpo embalsamado, todo ello sin dejar rastro alguno. Bien, vamos a suponer que este plan resultó exitoso, y luego fueron a todas partes del mundo, predicando un evangelio que anunciaba la salvación, la resurrección, y la vida eterna a través de Cristo, todo basándose en un engaño. Según el historiador Flavio Josefo, cuenta que el tema polémico, fue que los apóstoles enseñaban al pueblo, que Jesús había derrotado a la muerte, había resucitado, y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Este tema es de suma importancia en sus escritos. Noten la importancia que el apóstol Pablo, da a la promesa de la resurrección de Cristo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 32. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿De qué me serviría, desde el punto de vista humano, haber luchado en Efeso contra fieras? Si los muertos no resucitan, entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, supongamos que Pablo haya estado equivocado, y el mensaje sea falso. Que estos discípulos habían robado el cuerpo para que su nuevo mensaje recibiera cada vez más adeptos. Ellos tal vez pudieron engañar al mundo, pero ellos mismos habrían sabido que lo que estaban predicando y escribiendo era un fraude. Habrían sabido que el mensaje con que estaban creando gran conmoción social en el mundo era falso. Sin embargo, ellos dieron sus vidas, literalmente, para esta misión. ¿Por qué lo hicieron? Si sabían que era falso. Sería algo absurdo y no tendría ningún sentido. Estos enemigos de los discípulos, y también testigos hostiles de los hechos, nunca intentaron seriamente contar una historia diferente, o simplemente demostrar cómo los discípulos estaban equivocados. Ellos se dedicaron a reprimir, castigar, torturar, y asesinar. Estas fueron las herramientas que utilizaron. Esto destaca, la fiabilidad del testimonio de la resurrección de Cristo, que se presentó simultáneamente en las sinagogas, en las mismas narices de la oposición, entre los hostiles interrogadores que sin duda habrían destruido el caso, si los hechos hubieran sido de otra manera. Los discípulos de Jesús, dieron sus vidas a causa del Evangelio de Cristo. Predicaron el Evangelio en un ambiente tan hostil, como ni siquiera nos podríamos imaginar. Ellos estaban plenamente convencidos de la resurrección de Cristo. No les importó dejarlo todo, sufrir maltrato físico, persecuciones, torturas y muerte, a causa del Evangelio. Esto sin ninguna duda demuestra, que Cristo si resucitó, si venció la muerte, y este hecho fue tan real, que los apóstoles predicaron con absoluta convicción, y estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas, anunciando todo lo que ellos habían visto y oído. Y aquí llegamos al final de este vídeo, si te ha gustado regálame un gran me gusta, te lo agradeceré enormemente, no olvides suscribirte y compartir, gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.